Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Mis hermanos y amigos Dios les bendiga, Dios les guarde en la ciudad de Bucaramanga Les saluda a su pastor y hermano y amigo Pedro Palomaya Aquí, mis hermanos Con El mensaje De las biografías Obras Que hicieron estos hombres Y mujeres grandes de Dios Glorificado sea el nombre del Señor Estamos mi hermano hablando de la biografía De ellos De como fue su quehacer Su andar en este mundo Y como fueron utilizados grandemente Por el Dios de la Biblia Así que mis hermanos Yo les quiero saludar, les quiero decir Que son muy bienvenidos Bienvenidos mis hermanos a este programa Donde todas las semanas presentamos La historia, la biografía De un hombre o una mujer de Dios Bendito y glorificado sea Cristo Jesús Hoy vamos a presentar la biografía Nuestro hermano Aza Perdón, a Allen Mejor Eso era el hombre reducido Por eso se llamaba esa Aza Alonso Allen Glorificado sea el nombre del Señor Un hombre grande de Dios Llamado el hombre de los milagros Glorificado sea Cristo Jesús Entonces mis hermanos Vamos a mirar Mi hermano Gloria en el nombre del Señor Un pequeño resumen General Y después Entramos mis hermanos A mirar Un resumen Bien particular Glorificado sea el nombre del Señor Sobre la vida De este varón de Dios Aza Alonso Allen Más conocido como A.A. Allen Glorificado sea el Cristo Jesús Para eso mis hermanos Aquí tengo unos apuntes Y quiero mis hermanos Que Bueno Compartirle a mis hermanos La mayor información que tenga Porque sé que va a ser De una grande y poderosa bendición de Dios Nos dice mi hermano Que era Era un ministro Con un ministerio de curación Mis hermanos Como pocos Y era De liberación De un evangelismo pentecostal El club del hombre del Señor La vida de él Y su niñez Mis hermanos La vamos a mirar con detalle Fue algo impresionante Él nació Mi hermano En un lugar Totalmente destruido Y hasta los 21 años Él tuvo que Cargar con un lastre terrible Hasta que recibió Y conoció al Señor Lo que nos pasó A todos nosotros Antes de conocer Al Señor Teníamos un lastre En nuestra vida pasada Por parte De nuestros antepasados Por parte De nuestra familia Que lo es el hombre del Señor Se dice Que él estuvo Por un tiempo Asociado Con el movimiento Bote Sanación Fundado por el hermano Gordo Luisay Mi hermano Muy conocido Glorificado sea El hombre del Señor Algo mi hermano Que es de mirar Es que estos Grandes hombres Y mujeres de Dios Murieron muy jóvenes Glorificado sea Cristo Jesús Él murió A los 59 años Un pequeño resumen Mi hermano Él nació Un 27 de marzo 1911 En Arkansas Estados Unidos Falleció El 11 de junio Del año 1970 O sea Mis hermanos Casi de la época Mía Todavía hay Videos de él Mis hermanos Hay audio De los mensajes Que él Que él predicó En San Francisco California Estados Unidos Glorificado sea El hombre del Señor Y bueno Mis hermanos Todos sabemos Que el nombre De él fue A Allen Glorificado sea El hombre del Señor Él se casó Con la hermana Lessing Allen Glorificado sea El hombre del Señor Ella nació En 1936 Y murió En 1967 O sea Murió primero Que el hermano Asa Alonso Allen Él tuvo Uno Tuvo hijos Uno se llamó Tuvo un hijo Uno Único hijo Que se llamó Paul Asa Allen Glorificado sea El hombre del Señor Ahora Mis hermanos Si vamos a entrar Con detalles De la biografía De él Esto fue una Generalidad Mis hermanos Donde quería Demostrarle Mis hermanos Parte de la vida De él O sea Un pequeño resumen Ahora si vamos En una Ampliar Mis hermanos Este Esta biografía De este varón Y grande hombre De Dios Bueno Les repito Mis hermanos Él nació En Arkansas Él vivió Una niñez Profundamente Infeliz Mis hermanos Terrible La mayoría Mis hermanos De los grandes Predicadores En su niñez O si no sufrieron Hombre A su no Sufriron Hambre O trabajaron Forzados Muchos fueron Analfabetas El nombre del Señor Pero bueno Mis hermanos Lo del hermano Allen Fue terrible Porque sus padres Eran alcohólicos Bueno El nombre del Señor Dice que su madre Era Era adultera O sea Era terrible Dice que Él creció En una pobreza Absoluta Obviamente Mi hermano Porque el pecado Mi hermano Trae pobreza El pecado No trae prosperidad El nombre del Señor Se dice que Ella lo mantenía Cuando el niño Estaba pequeño En la cama Y Mi hermano Si en lugar De darle La leche Que le dan A todos los niños Ella le va a dar Una botella Con alcohol Para Para mantenerlo Borracho Para mantenerlo Tranquilo Glorificado Sea Cristo Vamos a mirar A cambiar La biografía Yo el nombre del Señor La Diapositiva Que les he traído Vamos a seguir mirando La vida De este Varón de Dios Bueno Mis hermanos Aleluya Vamos a mirar No tengan paciencia Se dice que Él siendo Adolescente Él Tenía buena voz Mi hermano Más tarde Lo vamos a mirar Él tocaba El acordeón A la perfección Y tenía Una excelente voz Él De niño Él cantaba En las calles Obviamente Cantando Música Secular Porque Él conocía Conocía A Dios Se dice Que estando Él desesperado Por dejar La miseria De su casa A la edad De los 14 años Escapó Y estuvo En un tiempo En la calle Mi hermano Vivía en la calle Él asaltaba Trenes Realizó Diferentes Atracos Trabajos Inclusivos Se dice Que él Siendo joven También Él atracaba O sea Mis hermanos O sea Pues le digo yo De los mil Menospreciados Del mundo Fue el que El Señor Sacó A grandes hombres Y mujeres De Dios Obviamente Cuando se arrepintieron Y vivieron De verdad Para Dios Se dice Que cuando Cumplió Los 21 años Se convirtió En un alcohólico Igual que sus padres Mi hermano Porque obviamente El espejo Que él había tenido Era Que sus padres Solamente los veía Era consumir alcohol Bueno Pare de contar Se dice Que un día En la vida De él El hermano Allen Dio un giro Sorprendente Mis hermanos Él pasó Por un culto En una iglesia En el año 1934 Dice Él donde oyó El sonido De la alabanza Él nunca había Escuchado Mis hermanos Ni había asistido A un culto Ni le habían Hablado del Señor Dice Por curiosidad Entró A la reunión Y había una mujer Evangelística Predicando El cual impactó La vida De nuestro hermano Allen A la noche siguiente El muchacho Fue al servicio Y entregó su vida Al Señor Y desde aquel entonces Comenzó a cambiar Y hermanos Cristo nos cambia Cristo nuestra forma Aleluya Vamos a continuar Vamos a continuar Mis hermanos Mirando Otra diapositiva Les he traído Varias diapositivas Mire El ministerio Este varón Fue terrible Mis hermanos Es lo único Que les puedo decir Terrible Les gloria El nombre El nombre Del Señor Dice Dice Él estuvo un poco De tiempo Mi hermano En ese lugar Pero él No encontraba Trabajo Entonces Mis hermanos Ella conociendo Ya Los fundamentos Del evangelio Se traslado Para Colorado A trabajar En una hacienda A trabajar Lo que llaman Estados Unidos En un rancho Aquí le llamamos Hacienda Allí Conocí Una joven Llamada Lessith Escriben Con la cual Posteriormente Contraba Matrimonio En el año 1936 Se dice Que el hermano Allen Tenía un fuerte Deseo Por predicar El evangelio Que lo había Cambiado Yo le di cuenta A mis hermanos Que él había Sido transformado Se dice Que él Y su esposa Cambiaron El trabajo De la madera Porque ellos Trabajaban En un rancho Para ganar Dinero Y al viajar A pequeñas ciudades Para predicar El evangelio O sea Mis hermanos Que ellos Ahorraron Dinero De los que Trabajaban En preparar Madera Para ir a Predicar La palabra Del señor Todo esto De la época De depresión Económica O sea Estamos hablando De los años 1930 36 Casi 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 el 40 Que fue el nombre Del señor Donde Los ingresos No eran muchos Mis hermanos Se dice Que en 1936 Él Aceptó El pastorear Una iglesia En Colorado En una En Holly Una ciudad Llamada Holly Una Pequeña ciudad Cerca de la frontera De Arkansas Donde Nació Su primer hijo Durante ese tiempo Mi hermano Allen fue Ordenado Como ministro De la asamblea De Dios O sea Él proviene De la asamblea De Dios Ayudó Y oró A Dios El cual le dio Una lista De 13 cosas Que haría Que él Viviera Viera El poder En el ministerio O sea Mi hermano Si nosotros Nos metemos Con Dios Mis hermanos Si nosotros Tratamos De agradar Al Señor Mire Mis hermanos Dios Nos exige A nosotros Entrega total Glorificado Hacia el nombre Del Señor Y Mis hermanos Y A cambio De eso Mis hermanos Dios Nos lo utiliza De una forma Grande Y de una forma Poderosa Amén Se dice Mi hermano Se cuenta La historia Que muchos De esos requisitos Que Dios Le decidió Al hermano Allen Era enfocarse En una Consagración Total Piedo Para el Señor Y una Separación Totalmente Del pecado Eso es lo que Demanda Dios En nuestra vida Mi hermano El Señor Le dijo Que si Él hacía Estas cosas Él vería Sanidades Y milagros A través De su ministerio Fue entonces Donde El hermano Allen Renunció Al pastorado En el Holy Y comencé A sostener Reuniones Evangelísticas De ser pastor Se convirtió En un evangelista Lo del nombre El Señor Se dice Mi hermano Que en el año 1900 Aquí estoy Tomando Parte De las De los Documentos Resumen Que tengo Para compartir Con todos Ustedes Se dice Que en el año 1949 El ministerio Fue conocido Como Healin Rivivalver Lo del nombre El Señor Yo para El inglés Soy Muy Muy Malo Pero Mi hermanos Trato De contarles Lo del nombre El Señor Notar Dice El Coroció En el ministerio Que era El hermano William Graham Que después Mi hermanos Este varón Se torció Hacía noticias Por la forma Como este hombre Predicaba la palabra De Dios Y como Dios Lo utilizó Pero desafortunadamente Este William Graham Se torció Dice que el hermano Allen fue Incrédulo al principio Pero se sintió Inquieto Para mirar Que pasaba Él iba a las campañas De este hombre No es el nombre El Señor Se dice que Entró en una reunión De aviamiento De la carpa Y al mirar Todo lo que Ahí pasaba Comprendió Que ese era El ministerio El cual Dios Lo había llamado Gloria al nombre El Señor También se dice Mis hermanos Que el hermano Allen Él estuvo dispuesto A pagar El precio Que fuera Para ver Esto en su vida El verdadero hombre La verdadera Mujer de Dios Mi hermana Tiene que pagar Un precio Hay gente que le dice No Que es que Dios lo llamó A predicar Mi hermano Pero no se fueran A ayunar No se fueran En orar Glorificado sea De Cristo Jesús Mis hermanos Y si no Se paga un precio Mis hermanos No veremos La gloria Del Señor Amén Dice Peso a todo Renunció a su labor Como pastor En 1950 Y comenzó A realizar Reuniones balísticas Donde la gente Comenzaba A ser curada En los asientos De los buses Cuando él predicaba Para ese tiempo Llegó a escribir Su primer artículo Para la prestigiosa Revista Voice Of Healing Lo del nombre Del Señor Bueno mi hermano Vamos a continuar Mirando Fue terrible Mis hermanos La forma como Dios lo utilizó En ese año Mi hermano El hermano Allen Cuando él comenzó Su ministerio Con Marisa En ese año Yo nací En el año 1950 Se dice Que en el año 1951 Yo ya tenía Un año de edad Compró Su primera carpa Para Reuniones Y para el año 53 Fue muy escuchado En emisoras De radio A través de los Estados Unidos México Cuba Y América Latina Mis hermanos Él estuvo Por ejemplo Aquí estuvo Cerca de Venezuela En Maracaibo En el nombre del Señor Dice Los rumores De alcoholismo Comenzaron A aparecer Sobre él En 1955 Era un tema De lucha constante Y hasta Aprión Fue a llegar Por manejar Bueno El nombre del Señor Porque mi hermano Él tuvo el pequeño Problema del alcohol Mi hermano Y el diablo Trataba otra vez De que Residieran eso Él inclusive Por eso Lo enjuiciaron Pero bajo fianza Saló libre Y entonces Pudo continuar Con su ministerio Mi hermanos Nosotros no podemos Mi hermanos Soltarnos de la mano El Señor Ni un instante Mi hermano Porque el enemigo Gana terreno Gloria al nombre del Señor Aleluya Bueno mi hermano Vamos a mirar Otra Otra diapositiva De este varón Y hombre de Dios Gloria a Cristo Jesús Que se dice Que tras este incidente Mis hermanos Que él tuvo La asamblea de Dios Pidió Sacarlo del ministerio Mientras era Aclarada la cuestión Pero Ale sintió Que esto era Una especie De jugada De la asamblea De Dios Sobre él Y renunció Aunque siguió El ministerio También Renunció A la asociación Voices Dice Que él continuó Con un ministerio Independiente Comenzó Su propia revista Llamada Milagros Magazine Mirage Magazine Gloria al nombre del Señor Que hacía A final de 1956 Tenía más de 200 mil Suscripciones Mi hermano Tenía esas Suscripciones En esa época Era terrible Mi hermano Estamos hablando De años 53 56 También dio Al ministerio Al ministerio Miragros Reviva Fellow Chips Apuntaba Al ordenamiento De ministros Y apoyaba Misiones Glorificaba Hacia el nombre del Señor Vamos Mi hermano A pasar Más diapositivas Mi hermano La forma Como Dios Lo utilizó Fue una Una forma Grande Y poderosa Bueno Mi hermano Se dice Que en mil años 1969 Allen Se enfermó Glorificado Hacia el nombre del Señor Mi hermanos Parte de la explicación En ese entonces Era que la gente Se moría No se sabía De que se moría Se enfermaba Y no se sabía De que se enfermaba Glorificado Hacia el nombre del Señor Y fueron hombres Mi hermanos Que predicaban Tres y cuatro veces En el día O sea Mi hermano El desgaste De ellos Era un desgaste brutal Obviamente Por los cuales Ellos Se debilitaron Físicamente Mi hermano Y estaban No tenían muchas defensas Mi hermano Para el tipo de enfermedades Y epidemias Que había en ese entonces Igual el nombre del Señor Se dice Que en 1979 El hermano Estaba muy enfermo Sufría de un caso Severo de artritis En una de sus rodillas Al año siguiente Viajó a San Francisco Y nos hizo una llamada Un amigo cercano Era Bernard Suaz 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 Glorificado Ese es el nombre del Señor Acordémonos Mi hermanos Que Esos hombres de Dios Mi hermanos Así estuvieran enfermos Mi hermanos Ellos Era difícil Mi hermanos Que ellos reconocieran Cualquier tipo de enfermedad No mi hermano Esos los negaban Contra toda Contra toda la situación Se dice Que no se sabe exactamente Que hablaron Pero Chaguar Se alarmó Y fue inmediatamente Al hotel Al llegar al cuarto La puerta estaba cerrada Con llave Y no respondía Acordémonos Mis hermanos Que estos hombres Germanistas Ellos vivían En los hoteles Porque ellos Se pasaban En ciudad En ciudad Glorificado Ese es el nombre del Señor Predicando Y llevando campañas Gloria a Cristo Jesús No es como hoy en día Mis hermanos Que los grandes hombres De Dios Y mujeres Tienen sitios O ministerios Porque es muy fácil Mis hermanos Porque tomaron un avión Y ya las Siete o ocho horas Están allá Pero en ese entonces Mis hermanos Devolverse uno Por ejemplo Usted estaba en Estados Unidos Estaba en la fría Para ir a A California Mis hermanos Eso eran Una semana O quise De camino Glorificado Ese el nombre del Señor Dice Yo voy a ver Con todo el problema Al administrador Porque estaba preocupado Porque el hermano No abría Y abrieron la puerta Con una llave general Y fue hallado muerto El informe Forex señala Que estaba sentado En la silla Frente a la televisión Fue declarado Oficialmente Muerto El 11 de junio De 1970 A las 23 y 53 O sea A las 11 Y 23 minutos Allen tenía 59 años de edad Glorificado Ese el nombre del Señor Mi hermanos Eh El ministerio De estos hombres Mi hermano Fue un ministerio Terrible De estos hombres De Dios Eh Aquí tengo que agrandar Mi hermano Tal vez las 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 filminas No salieron muy bien Bueno Glorificado El nombre del Señor Eh Yo me Me recuerda Mi hermanos Que tuve la oportunidad Me hay por ahí De ver Cuando el hermano Allen Llegó a Puerto Rico Gloria al nombre del Señor Y Y Obviamente Él hablaba Solamente en inglés Gloria a Cristo Jesús Y Quien fue Eh Quien le traducía En la predicación Eh Que él estaba Llevando a cabo Era el hermano Luis E. Mortis Bueno Luis E. Mortis Era un joven Como decir No tenía más de 25 años Entonces el hermano Allen Predicaba En inglés Obviamente Y el hermano Ortis Le traducía Y eso Mi hermano Fue terrible Eso la gente Mi hermanos Entraba por una Como por un Por una Un camino Que le habían Diseñado Al lado del púlpito Y salían por otro Mi hermano Y la forma De milagros La forma Como paralítico Levantaba las muletas Bueno Y les repito Mi hermanos Este fue un Verdadero Hombre de Dios Ojo Que quiero hacer Claro A pesar De que Él cuando Tuvo un pequeño Escudo Mi hermanos Glorificado Hacia el Hombre El Señor El diablo El alcoholismo Trato de tomarlo Mi hermanos Pero el hombre Se restauró Y en los últimos Años de su ministerio Fue algo terrible Y fue algo poderoso Bueno Mi hermanos Eso era lo que Yo quería Compartirles A todos ustedes Mire Mi hermanos Estos testimonios Esta biografía Mi hermanos Que les presentamos A ustedes Mi hermanos Es para que Ustedes vean Vean Pueblo del Señor Que cuando nos colocamos En la mano del Señor El Señor hace grandes Obras Y grandes milagros Por nuestras vidas Lo único que tenemos que hacer Es creerle Creerle al Señor Y colocarnos en sus manos Y Él se cargará Mis hermanos De colocarnos En el lugar Que Él quiera Llevarnos adelante Para que nosotros Erzamos Ese ministerio Que Dios quiere Que llevemos Ya sea a nuestra ciudad En nuestro país O al mundo entero Bueno Mi hermano Estén pendientes Que todos los martes Estamos presentando Una biografía De un hombre O de una mujer De Dios Así que Dios le bendiga Y Dios le guarde Por favor Compartan estas biografías Estas vidas Y hombres De estos Grandes personajes De Dios Amén Y Amén